Hoy Jorge Barata habló principalmente, principalmente del financiamiento de campaña a los partidos políticos. El financiamiento que Barata dijo le entregó a Alba Castro para el expresidente Alan García para su campaña del 2006. Ratificó que entregó también aportes de campaña al expresidente Alejandro Toledo, que también le entregó los tres millones de dólares que ya había dicho al expresidente Ollantumala para su campaña, que también le entregó tres millones de dólares a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, para la campaña de la revocatoria, contra la revocatoria, la campaña del no. Por eso el caso de Susana en el tema de financiamiento es peculiar, porque era la única, era la única que era funcionaria pública mientras entregaba estos aportes para el financiamiento de campaña y como tal tenía su cargo los contratos de concesión con la constructora brasileña. Por eso es el que el caso de Susana Villarán en lo que refiere al financiamiento de campaña es el más complejo de todos, porque ella era funcionaria pública en ese momento y según lo que se ha podido conocer por los medios, es que Jorge Barata ha dicho que ella llamó a agradecerlo por este aporte de campaña. Hablado de todo, habló, Barata dijo que le entregó financiamiento a toda la clase política del país. Keiko Fujimori también ratificó el aporte de campaña a Keiko Fujimori, que hoy se encuentra cumpliendo una resolución, una sentencia de prisión preventiva por tres años, por 36 meses, que le dio el juez Richard Concepción Carguancho. Entonces, Barata se ratifica en lo que dijo hace ya meses a los fiscales peruanos, que él entregó dinero, entregó aportes de campaña a toda la clase política del país y se ha comprometido a entregarle a los fiscales peruanos toda la documentación de los software de la constructora brasileña, donde se puede corroborar que se entregaron esos aportes de campaña. Pero esto va a continuar, porque Barata todavía va a dar más información.